¿Por qué decidiste aceptar esto? ¿Te pareció una experiencia nueva? ¿Algo freak? Mira... ¿Cuál es el rollo cuando te llaman y te dicen, oiga, la queremos contratar por un evento de discoteca? Mira, ¿quieres que te sea franca? La firme. Sobre todo por el dinero. ¿Cuánto hay? Exacto, yo no tenía idea ni siquiera. Le pregunté a mis compañeros, que muchos, sobre todo los más jóvenes, sí, hacen muchos eventos y los contratan y saben bailar y saben cantar y animar y todo. Entonces le dije, mira, yo no tengo idea. Y ellos me dijeron, mira, más o menos esto. ¿Qué vas a hacer? Y le dije, bueno, solamente estar ahí. Perfecto. O sea, te documentaste de esta situación a PyME. Claro. Pero además lo pasé bien. Me trataron regio. Me llevaban, me traían, me pagaban. ¿Qué vas quiero? Cuéntame, ¿cómo fue el contexto? ¿Te pasaron a buscar a tu casa? ¿Te pusieron una van? Claro, una van y todo. Y un buen hotel. Y una habitación doble si quería ir con acompañante, etcétera, etcétera. No, todo. O dos habitaciones, sí. A lo Rockstar, dos habitaciones. Servicio a la canta. A lo Rockstar, tercermundista, sí. Oye, ¿ahí tenés Twitter? Ah, no, no tengo Twitter. Porque te cuento que tenemos un hashtag abierto que, en el fondo, es lo que permite que la gente pueda comentar con nuestro arroba mentiras la red. Es Gaby Hernández MB. Para que le hagan preguntas a la Gaby de lo que quieran. Estamos completamente en vivo y en directo. Ya. Oye, Gaby, bueno, entonces, espérate, que quiero reconstruir esta historia. Sí. Te pasan a buscar. Te llevan al evento Disco Te Quiero. No, me llevan al hotel. Al hotel primero. Una buena cena. Ya. Y como a las una y media de la mañana, dos, te pasan a buscar. Fuiste sola o acompañada. Acompañada, pero con un amigo. Perfecto. Bien. Bueno, no pero, pero con una... Buen carrete para el amigo. Sí, por supuesto. Por supuesto. Y el evento Disco Te Quiero era más entradita a la noche, obvio. Claro, a las una y media de la mañana me pasaban a buscar. Un interno. Y era de tres a cuatro, más o menos. Y cuando entraste al escenario, ¿qué, más o menos, con qué te pillaste? Bueno, lo primero era, nada, entretenidísimo, con drag queens, con de todo. ¿Era perdida la cosa? Sí. Eran dos discoteques gay. Qué entretenido. Que parece que mi personaje gustó mucho también a la comunidad gay. Y eso me alegra mucho. Mira qué bien. Sí. Tenemos imágenes del carrete. ¡Oh, y Gaby, ahí está ya animándola, mira! Sí. Bueno, me hacían preguntas. Ahí está con el drag queen. Ahí estoy con la drag queen. Claro. Que posaron también con Gaby Hernández. ¿Y fuiste disfrazada del personaje? No, disfrazada no. Caracterizada. Ropa, sí. Ropa mía, pero que se parecía. Ya me pidieron que fuera con mi propia ropa, pero que diera la... que fuera bastante como Lalita. Un poco a tono, digamos. Sí. Oye, quiero saber algo. Tú soy buena para ir a bailar. Era, era muy... bueno, yo, sí. Era... nunca fui muy discotequera, pero sí, muy de trasnoche. Yo viví la movida madrileña. La bohemia. La bohemia, la movida madrileña, que nadie se acostaba antes de... vivíamos de noche. De copas. Hay... de copas, de... de todo. O sea, esto fue un poco rememorar aquellas noches madrileñas. No, no. Ya a otra edad, tranquilamente, pasaba ahí una hora y volvía muerta de sueño al hotel. Oye, pero espérate, cuando te... porque en el fondo, con tu rodaje como actriz, ya sobre el escenario, micrófono en mano, nació en ti una animadora. Claro, absolutamente. Absolutamente. Te juro, yo misma decía, pero... Yo no hablo muy de corrido, ¿ah? Sobre todo hay días en que como que me cuesta un poco más. Pero, no sé, me subí arriba del escenario y me preguntaban cosas y yo respondía como... como me pedían que fuera como Lalita. Entonces yo... Algunas cosas las respondía como Gaby y otras como me pedían que respondiera como Lita. Y eso era lo que hacía. Pero no me costó nada, me encantó.